¿Quién es la guayaba? Se la da un hermano grande. ¿Qué es así? ¡Más tristeza! Ella se la da un gran vida. Buenas tardes, damas y caballeros. De nuevo, el nicho de Villa Mejía en un en vivo aquí en Las Galeras, municipio de Samaná. ¿Cómo es? Todavía a nivel natural. Mira, mira, mira. Mira, Mora, mira. Sí. Mira, deja que me mirara. ¿Es bien? Ella se mora duro. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué es eso? Esa guayaba. ¿Eso guayaba? ¿Eso guayaba? No, pues son guayaba ingerta. Sabe como a pera. No sabe a guayaba como a pera, así suave. ¡Uay! Y está feo el pato, porque él no está limpio, tú sabes. Pero está limpio, sí está muy bien. Esto que es, todavía hemos casi dos veces aquí. Un ojo pato. Y más, si no todos los casos. Se van a ir grande, grande, grande. Y quieren que estar... Como aquí en la galera, las galeras, Samaná, el nicho de Villa Meya, como siempre, turiteando. Haciendo turismo interno. Hoy estamos visitando a la familia de mi querida esposa en la galera, Samaná. La galera es un municipio que pertenece a Samaná, que están en la misma península de Samaná. Salud especial para mi hermana, la patrona, Hernández Hernández Hernández. I love you, patrona. Hoy estamos en tarde, un pasadilla de campo, a nivel natural, como decía Richie Ricardo. Hoy estamos visitando a los turistas que visitan República Dominicana y a los dominicanos. ausentes, que visiten este municipio, este hermoso municipio de nuestra isla, República Dominicana. Aquí en la galera hay tres playas, la playa chiquita, la playa grande y la playa rincón, que según dicen los expertos, según dicen los expertos, la playa rincón está en el top ten de las mejores playas del mundo. Ahorita vamos a coger una lancha y vamos a hacer una pequeña visita a la playa rincón, directamente y en vivo desde la galera, municipio de Samaná, República Dominicana, Rafael de Jesús, el Nietzsche de Villa Mella. Ahorita vamos a coger mi bandera. ¡Gracias!